Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y empezamos una nueva tanda de vídeos en los que vamos a tratar las interfaces gráficas en Java. En este primer tema quería hacer una introducción al diseño, más concretamente al diseño de interfaces de usuario, viendo o teniendo una consideración global sobre lo mismo. En concreto, en este vídeo vamos a ver cómo han evolucionado estos interfaces desde sus primeras apariciones en tema textual. Luego también tendremos unas consideraciones iniciales que deberíamos tener todos en cuenta a la hora de enfrentarnos a un proyecto que contiene interfaces gráficas, como son prácticamente todos los actuales. El tema del user experience es muy importante y da un paso más allá de lo que son interfaces gráficas normales. Veremos en qué consiste ese paso adicional. Trataremos criterios generales y la interacción hombre-máquina para llegar al tema de la usabilidad, que es un concepto súper importante. Finalmente daremos unas pautas para el diseño e incluso también veremos algunos malos diseños. La evolución de los interfaces gráficos. Desde su primera aparición en la interacción hombre-máquina, todo fue mediante interfaces textuales, lo que se llaman TUI, o Textual User Interface. Y en esos primeros momentos la interacción con un sistema prácticamente no existía. Todo se encargaba por procesos por lotes y era muy rara esta interacción. La única forma realista de la interacción hombre-máquina era utilizar tipo preguntas y respuestas, como podemos ver aquí en este gráfico. Y si os fijáis, hay un montón de preguntas. Al final, las clásicas yes or not, donde vamos escribiendo nuestras respuestas. Si habéis hecho algún programa por consola en Java, imagino que sí. Este podría ser un aspecto que tenéis ahí a la derecha de introducir un primer número, un segundo número y luego la clásica calculadora. Esto es lo máximo que nos permiten las aplicaciones de consola que hemos hecho hasta ahora. Pero, obviamente, las aplicaciones han ido mucho más allá y llegamos al concepto de GUI, o interfaz gráfico de usuario, en el que vamos a interaccionar con el usuario a través de imágenes, objetos y, por supuesto, texto. El objetivo de una interfaz gráfica de usuario está encaminado principalmente a facilitar la tarea del usuario, a que sea más fácil de manejar la aplicación y a que, sobre todo, también se produzcan menos errores. Un buen diseño, ahí tenéis un ejemplo de un diseño gráfico donde todo es mucho más visual, un buen diseño debe de evitar el error. Esto es una cosa que yo comento bastante, que la puerta de entrada cuando tenemos interfaces gráficas textuales es grandísima y la cantidad de errores que se pueden producir son enormes y nosotros también como programadores tenemos que estar atentos a todos ellos. Si hacemos una buena interfaz gráfica, los errores se van a disminuir muchísimo porque, en lugar de dejar esa puerta tan abierta, va a estar bastante más limitada. Hablemos ahora de esas consideraciones iniciales que todos deberíamos de tener en cuenta ante un proyecto con interfaces gráficas. Consideraciones iniciales. Con el fin de alcanzar ciertos objetivos de eficiencia, efectividad, satisfacción, habría que tener en cuenta lo siguiente. Que lo que realicemos sea sencillo, es decir, que los elementos que pongamos estén ahí para apoyar, para ayudar, para guiar y no para estorbar o llamar la atención de cosas que no sean importantes. Debe ser clara, es decir, la información debe de ser fácilmente. Se recomienda no poner demasiado texto porque párrafos muy largos no invitan a ser leídos. Predecible, ante acciones iguales, mismas respuestas, es decir, que si yo siempre tengo que aceptar una acción por su importancia, pues que siempre tenga que aceptarla, ahí esté ese paso. Homogénea, que sea igual en diferentes plataformas. Que sea consistente, es decir, que los elementos deben de permanecer en la misma área, en la misma función. Si tenemos el botón de cancelar abajo a la izquierda, pues que siempre esté en ese mismo lugar. Intuitiva, es decir, que nadie va a estar dispuesto a leerse unas instrucciones antes de empezar a utilizar una aplicación. Y eso, verlo vuestros mismos, que cuando instaláis una aplicación nueva en el móvil, nadie pasa por un tutorial de inicio, aunque estén, y sean muy cortos. La naturaleza y la organización del sistema también son consideraciones iniciales muy importantes. Diferentes proyectos requerirán muy probablemente diferentes interfaces de usuario en este sentido. Y también hay que tener en cuenta si la interfaz es directa con el usuario, lo que llamamos interfaces interactivas, o se van a producir fuera de línea. Por ejemplo, la realización de facturas, cheques o recibos. Los factores humanos son trascendentales. Tenemos la tendencia a pensar que los usuarios podrían reaccionar diferente dependiendo de sus conocimientos, sus estudios, pero la realidad es que casi todos relacionamos de forma bastante similar ante los eventos que suceden a nuestro alrededor. También la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo también funciona. Entre una página y la siguiente, por ejemplo, si estuviéramos haciendo una página web, recordamos las acciones que hemos realizado en la anterior y eso es lo que llamamos a corto plazo. Y luego la memoria a largo plazo, que es la que utilizamos quizá entre diferentes sesiones de la misma aplicación. Tratamos de utilizar, cuando utilizamos una aplicación, el sistema intuitivo, muy basado en el ensayo y error. Así que cuantos menos errores seamos capaces de generar en cuanto a que los evitemos, un buen diseño puede evitar errores. Yo suelo comentar, por ejemplo, el diseño de las gasolineras, la diferente anchura que tiene la gasolina normal, sin plomo, de la diésel, hace que nos equivoquemos menos veces. Eso también es lo que debemos llevar a nuestros propios diseños. Los usuarios no quieren tener que pensar, prefieren pulsar algo y ver qué sucede. Y prefieren una secuencia de operaciones cortas y sencillas en lugar de una tarea más larga y compleja. Entonces, si habéis realizado alguna compra en una página web online conocida, pues veréis que se va produciendo en secuencias cortas en lugar de poner un formulario tremendo que hay que rellenar y que da un poco de pereza hacerlo. Hablemos ahora del User Experience. Llamamos UX a todo lo que el usuario siente mientras interactúa con un producto. Estamos hablando de un concepto mucho más amplio que el anterior, el de UI, y mucho más complejo, y que se basa en la satisfacción, la diversión, el entretenimiento o la estética que tiene nuestra aplicación. Por ejemplo, en ese ejemplo que veis ahí, que todos conoceréis, pues estáis viendo cómo el diseño da un punto adicional a lo que es simplemente el uso de lo que estamos utilizando. Criterios generales. Ante el diseño de interfaces gráficas deberíamos tener todos en cuenta algunos criterios, como por ejemplo, que el tiempo de aprendizaje y de reconocimiento de la aplicación sea el mínimo posible. También que la satisfacción del usuario ante el User Experience, la experiencia de usuario, pues sea alta. Que el diseño sea útil y que aumente la productividad. Es decir, que un buen diseño puede provocar que hacemos la misma acción, pero mucho más rápido. Y eso al final acaba seduciendo al usuario. Que sea consistente, que sea fiable, que sea atractiva y precisa. En cuanto a la interacción hombre-máquina, debemos comentar que tendremos que utilizar mucho más el sistema intuitivo, como hemos indicado antes, más que el racional. Que es preferible un clic que un doble clic. Y en este tema hablo también de la accesibilidad. Tendemos a hacer aplicaciones para nosotros mismos porque simplificamos el mundo y pensamos que toda la gente es como nosotros. Entonces estamos creando de forma inconsciente barreras de entrada en nuestras propias aplicaciones. Todo esto lo que quería decir es que a veces un doble clic puede hacer que personas que tengan una motricidad fina, fina, pues no tan ajustada como la nuestra, que llevamos mucho tiempo jugando a videojuegos y demás, pues no puedan hacer un doble clic en una aplicación. Configurar la aplicación para trabajar sin ratón. También es un tema de accesibilidad. Estamos acostumbrados a utilizar el ratón, pero ¿y qué pasaría si la persona tiene algún problema motriz que le impide utilizarlo? No debemos dejar al usuario sin saber qué está pasando cuando se ejecuten acciones que requieran tiempo. El clásico mensajito de estamos procesando o espera un momento, enseguida le damos una respuesta. Evitar la pérdida de información. Si tenemos que volver atrás es muy fastidioso tener que volver a rellenar los datos de un formulario extenso que hemos hecho. Todo esto se debería de guardar en algún sitio, en algún lugar para que esto tenga que volver a hacer. El concepto de usabilidad. El concepto de usabilidad ante el diseño de las UI es muy importante y es la medida de uso de un producto por determinados usuarios, con el fin de alcanzar objetivos de eficiencia, satisfacción y efectividad. Se basa en aspectos como lo fácil que es de aprender el sistema, lo fácil que es de usar, la variedad de posibilidades que el usuario tiene y el sistema puede intercambiar, es decir, la flexibilidad, la robustez. Y se puede medir uno con otro en cuanto al tiempo, que nos cuesta aprenderlo, la satisfacción a largo plazo, el entendimiento y la adaptabilidad. Esa primera impresión que nos llevamos cuando abrimos un diseño o una aplicación y lo fácil que es de hacerla evolucionar. Por último hablaremos de las pautas para el diseño. Pues mirad, en este ejemplo, en estas tres imágenes veis un mal diseño. Esto está sacado de esa web que también tenéis ahí en la transparencia, baddesigns.com y dan ganas de abrir el cajón tirando de ese asa. Esto se podría haber solventado si, como en la imagen de la derecha, no hubiéramos puesto ese asa y lo hubiéramos sustituido por un aspecto como el que tiene ahí la imagen. No me hagas pensar, es lo que el usuario pide y es también el título de este libro que os recomiendo, que si tenéis interés en hacer buenos diseños pues lo adquiráis. Y por último, para terminar, os doy también una referencia de Jacob Nielsen, que es una referencia mundialmente conocida en cuanto al diseño de aplicaciones y os dejo ahí unas páginas web con reglas sobre usabilidad, el concepto de user-friendly y la definición de coste de interacción. Creo que son todas bastante interesantes. En este vídeo hemos visto cómo han evolucionado los interfaces de usuario, hemos hablado de esas consideraciones iniciales que nos ha llevado al concepto de user experience y hemos comentado que hay criterios generales que todos deberíamos de seguir a la hora de diseñar aplicaciones, que la interacción hombre-máquina se rige por ciertos criterios y que debemos de conocerlos, el concepto de usabilidad es tremendamente importante. No hemos entrado en el de accesibilidad, pero lo dejo a esa puerta abierta para que lo investiguéis por vuestra parte y hemos terminado con unas pautas para el diseño de interfaces. Espero que os haya gustado este vídeo, un saludo y hasta el próximo.